Recién se me pasan muchas cosas, mi familia, mi mamá, que siempre estuvo el primer momento, mi papá, mis hermanos, mis amigos, mi hija, la verdad siento una emoción muy grande, que es el sueño que siempre he querido desde chico, se me pasó lo de la selección, la verdad estuve emocionado por todo. ¿Por qué Racing es campeón? ¿Cuál es la principal virtud que tiene este equipo? Siempre es la cuarta fecha que viene primero, yo quiso demostrar que estamos acá, somos campeones por algo. No, 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 no. A buscar a Frayaba, Paul Fernández, a marcar Rosales Cardona, la tienes Paul, si lo tira está Zitanich, libre, que libre Zanich, libre, 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 cántalo, 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 lo mata o no lo mata, Lissandro, Lissandro Zitanich, Lissandro, 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 Zitanich antes, el arquero Saracho. Lissandro para liquidar, va Lissandro, para liquidar, va Lissandro, compañía de largo, Lissandro para liquidar, Saracho. Barbuna, sigue Barbuna, Saracho. Para el chorre, Cristaldo, va Cristaldo, se ve el Cristaldo, viene Racing para el primero, Cristaldo y al centro está, gol. Gol. Llega Pichu, Guerrera, se salva hasta ayer, Saracho, gol. Gol. Por la derecha, Saracho, dicen a Saracho, van las pelotas para Saracho, el primero. Saracho al arco. Gol. Qué pedazo de gol, mamita mía. La empala, bien, bien Garré, y está Barbuna, pelota para Mena, sigue Mena, y está el Zoracho.